la estética de batial buenos días la estética de batial ha pasado del barrio incluso desfilando para diseñadores como andrés sardá esto no es sólo algo de batial sino que ya vimos como iconos del hip hop pasaron exactamente por lo mismo incluso su música y sus videoclips pasaron de ser algo autoproducido a estar dentro de una discográfica a cambio de algo batial desde que está en ella vacial nos grita cuál es su estilo en las letras de sus canciones pero podría ser hasta el fin de una era estética con el despido de su estilista a la morillas alba farelo empezó a popularizar el twerk en españa tengo culo para rebotar pero este baile venía del dancehall jamaica hablamos entonces de apropiación cultural qué dura está quedando esta introducción no veo vallales por la calle como digo muchas veces estamos viviendo un momento glam rock en el sentido en el que ahora se da tanta importancia a la música como la estética para mí un momento de obra de arte total así que vamos a desengranar todo va desde sus inicios hasta ahora porque es necesario ver todas las referencias en las que se apoya facial y porque vais a flipar una punta es que este vídeo se llama la estética de batial la estética no es mera superficialidad y todos estos temas morales que hemos presentado tienen que ver con la estética para empezar a contar esta historia y cómo ella confeccionó todo su mundo estético vamos a empezar por donde ella nos dijo en las esquinas de kingston se armaban grandes bailes al aire libre estos encuentros eran una radio abierta los jamaicanos llevaban el sound system grandes paredes de parlantes hacían rodar los vinilos y cantaban encima de la música en jamaica el dancehall era una cultura este tenso el de los 70 antecedente al hip hop y al reggaeton era considerado machista y homófobo pero eso cambió badian lo fuerte la primera en hacer esta ruptura las chicas en medias de red uñas acrílico el cabello boxeadora ya lo veíamos mucho antes y es que estas mujeres rompedoras en la escena del dancehall y sobre todo a todas esas hip hoperas que hablaban de la vida del gueto de los bloques y las llamadas rachets toda estética de antes la coge va vial incluso en letras de sus canciones hacen juegos de palabras aquí cuando dice además de referirse al vino también se quiere referir al wine a ese movimiento del dancehall que es un movimiento circular de cadera por tanto el dancehall no sólo está en su música sino que incluso más está en su estilo de vida siempre he sentido que yo y rosalía tenemos algo en común porque las dos apreciamos algo que no es naturalmente nuestro era tanta la pasión que tenía paciar por el dancehall que se fue a jamaica a aprenderlo de la mano del mejor la cadidanca y el responsable de videoclips de rihanna mayor laser o drake lo que nos tenemos que quedar con el dancehall es que se abre la puerta al feminismo en un mundo de hombres que lo veremos muchísimo con el hip hop más de los 90 que de los 80 hablaremos de ese arte de los rachets cosas de mercadillo y de imitación de por qué un rico puede tener clase y yo que vivo en un barrio marginal no al bafarelo en 2016 comenzó a estudiar diseño de moda en la bau pero dejó la carrera el año siguiente para dedicarse a su pasión la música aquí alba era mucho más grande grande icónica en su vídeo del mercado la con el pez y colaboraba con marcas más underground de barcelona era súper activa en redes sociales algo que no ha dejado de hacer y de expresarse naturalmente en esta época temprana debatía la vemos con una moda muy gueto esto que es los guetos eran los barrios en los que eran obligados a vivir los judíos por tanto gueto a lo largo de la historia es sinónimo de barrio marginal aislado en la periferia han sido muy populares los guetos de nueva york y de brooklyn donde vivían afrodescendientes y fueron estos y el hip hop los que hicieron del gueto un estilo como tal aquellas fiestas en los bloques en las que un mc o maestro de ceremonias animado a la fiesta entre pinchada y pinchada estaba el breakdance así es como nació el hip hop toda esa ira de no encajar de vivir marginados de la sociedad la sociedad no nos quiere que analizaban las canciones de rap así nacieron un grupo de personas que no tenían ni puñetera idea de por qué un blanco podía ser y verse el amoroso y un negro no porque tú puedes vestir gucci y yo no así nació el estilo buji y bulleto si te quiero decir que quiero este bolso gucci lo quiero esto es un estilo muy luxuri una budget es decir y con muy preocupado supuesto te ves divina radiante y glamurosa y me hago las uñas tengo el make up on point pero puedo hacer unos baby hairs con un budget con un presupuesto muy escaso con lo que pueda me veo divina porque tengo todo el derecho me dice que me veo cara con esto le dan un toque de glamour y de lujo a todos sus looks es el bling bling con esto las hip hoperas como lil kim missy elliot cuy latifah ivy queen foxy brown alia al principio no contaban con grandes diseñadores sino que se lo apañaban con lo que podían al igual que hacía baz yal en sus inicios y poco se transportan un alter ego súper empoderado y de viva hablando de lo que ellas quieren sin remordimiento alguno las retras de sus canciones pueden hablar de lo que quieran y también nota un poco que la gente como que quiere empequeñecerme como que quiere hacerme avergonzar me de mí o hacerme sentir insegura o hacerme dudar de lo que yo he hecho de lo que yo hablo y no con esto y sobre todo con otros artistazos hip hop todas las nombradas anteriormente y también personajes masculinos como citizen tupac entra la era dorada de la mtv personajes de barrio que se hacen millonarios y llenan estadios así es como todos estos personajes se convierten en iconos de moda gueto fuera del gueto entonces este es el momento exacto en el que el gueto empieza a ponerse de moda esta estética que vemos en batial hasta la saciedad ahora etiquetada como glamurosa pero rechazada anteriormente e incluso prohibida a lo largo de la historia la podemos ver hoy en moda y pasarelas específicamente en el catwalk de marc jacobs en el que se le cayó el pelo y nunca mejor dicho porque básicamente porque esa apropiación cultural que pasa con batial ya no sólo con la moda reto sino también con todo el dancehall de jamaica porque marc jacobs sigue esa apropiación cultural y para mí batial no batial si ha dado crédito desde el minuto cero de lo que estaba haciendo es que si no le hubiese dado crédito a esa cultura y nunca habría hubiese dicho dancehall podría haber haber usado todos esos rhythms y nadie hubiese dicho nada soy yo la tonta pero es que es exactamente lo que tiene que hacer dar crédito a lo que hace marc jacobs lo hizo lo hizo después si es que la tonta soy yo por decir dancehall y por querer hablar de jamaica y por querer explicarme y por querer dar dar una transportación y que la gente vea como aprecio y como quiero darle una visibilidad a eso entonces con toda esta parafernalia que tenemos ahora en la mente es cuando se ponen de moda la figura ba dy baddie al final es la figura de chica mala va a bia el chica mala ya el muy jamaicano y el quien puede considerarse la primera bali a sandalia con bling el piquetea los lill king sólo nosotros no hay pelucas y labios carnosos perfiladísimos cejas perfiladas estilo hombre pestañas postizas y figura de reloj de arena es una kardashian es una brad moda tipo deportiva pero muy lamurosa esos chándalos de terciopelo que tanto se pusieron de moda todo esto son características de las bodies chicas malas empoderadas de actitud fuerte yals seguras de sí mismas que aman su feminidad y la proyectan con sus atuendos su estilo de vestir es muy ostentoso y con mucho bling bling antes quizá relacionaban todo esto a una chica a una chavala débil falso guau que insegura tienes que llevar todo falso para sentirte guapa y ahora lo relaciona una chavala fuerte la música que yo consumo mujeres son de una manera muy diferente a mí lo entiendo que nunca voy a ser como ellas sabes o no lo que te quiero decir nunca voy a tener ese cuerpo y tú como consumidor tienes que entender a mí me mola esto pero no tengo que ser esto es el referente hace el cliché sabes va ya sobre todo de ley kim recoge todos esos conjuntos coordinados el monoclonmatismo el bing bling las piedras incrustaciones las pelucas y es que tiene tropecientas referencias al equipo y el pico y obviamente las uñas para mí poder llevar las uñas tan largas también es un símbolo de que no tengo que usar las manos cuando yo trabajaba no podía llevar estas uñas me podía hacer las uñas pero no las podía llevar tan largas otro de los estilos en los que pacial mira si es que me estoy metiendo en el papel y todo otro de los estilos en los que pacial basa su estética es el y2k y 2k la parte en la que está montada en un quad que también la hemos notado en moto en otros vídeos es muy dos milero y es que no se puede ser más fallen angels pero si nos transportamos al mundo vacial la referencia no es foreign angels película que recomiendo más la referencia estaría en toxic de Britney Spears figura en la que también vemos claras reminiscencias escenas iguales y es que ahora que hablamos de Britney Spears Britney Spears y Cristina Aguilera y muchas más con esas minifaldas que en los años 60 Marie Quant las creó y es que es una plena de liberación femenina que es que yo sé que va a haber comentarios de liberación femenina vestimenta no sé qué y me van a tocar un poco lo que siguen siendo las narices pero tío es que por qué no nos vamos a poder vestir como nos salga a nosotras del toto pregunto eh hombre ya esta liberación femenina sí es proyectada a través de la vestimenta 100% 100% y no solo a través de la vestimenta y es que te voy a decir una cosa que la vestimenta para mí es la arquitectura de tu cuerpo y es como quieres que sea tu puta casa porque es tu cuerpo bueno pero es que pero es que no solo en la vestimenta los letrones perdona que te diga las letras de estas hip hopperas eran nuestra biblia y es que va bien también hace las letras de sus canciones sin tapujos las hace suyas y le da igual ella habla de lo que quiere por qué no por qué no por qué no que se rompa la cabeza en el por qué lo estoy haciendo porque no lo sé ni yo simplemente es lo que me sale seguimos con las referencias estilísticas cristina aquilera los tacones punterosos que me encantan las gafas sin marco de los 2000 que vamos a ver otra artista española que se apoya a mazo en esta estética y year 2000 es alisa pero me encanta es que no puedo más y además alisa tiene un estilo mucho más ancho mucho más hip hop pero mientras que el de batial es más lamuroso se podemos tener ahí ves es que es perfecto para explicar esto bueno esas gafas sin marco que se las vemos anastasia bueno ya habéis visto todo es que no os tengo que contar ya nada además de estos elementos otra característica de la época era toda esa tecnología que empezaba a entrar en nuestras vidas empezando por el motor la razón v3 del 2004-2005 que lleva en versión magenta batial y bueno es que tengo que decir que el logo de zorra es más fue el logo de total y space y es que en la estética y 2k no podemos dejar el rosa a un lado el rosa y el magenta es muy interesante me girls legal y blonde paris hilton billones y el link y el rosa eran los colores de los 2000 y es que en este canal tenemos un vídeo solo dedicado al magenta porque además es un color que no existe y por eso yo me he puesto el pelo así porque no existe y una punta que quiero dejaros es que en ese vídeo toda la tipografía que utilizo mogollón es la tipografía del teléfono nokia por esto mismo y seguramente que alguno de vosotros os habríais dado cuenta bueno esta camisa hot pink satinada que ahora está en verská está en zara está en todos los lados y mucha generación z se apoya en el y 2k ahora mismo siguiendo con los 2000 es batial hizo una colaboración con perska que básicamente el diseño de producción era 2001 odisea en el espacio office conjuntados cromáticamente mucho rosa mucho bling bling esas cadenas que recorren en tu cintura cada vez que salgo como si mide con mí no pasaré la cómoda de los el patchwork vaquero no hay nada más noventero 2000 héroe que la fiebre del vaquero calvin klein en 1970 a partir de ahí el vaquero arriba pero en los 92.000 se ve ese vaquero glamour full outfit bien lo triste es que paz ya se llevan muchísimas críticas por esta colaboración otro artista muy reconocido de españa también hizo una colaboración con berska y no se llevó tales críticas el ejemplo claro es el de cetangana que fue en el mismo periodo que tú a puerto no a república dominicana hacer un dembow igual que tú fuiste a jamaica y nadie ha hablado yo quiero que él haga dembow los que quiera pero que joder que hace tan gana nadie le ha dicho nada nunca y yo constantemente trap hablemos hablemos del trap porque es bastante importante a bazial y a rosalía se las ha etiquetado como traperas pero porque 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 el trap al comienzo de los 2000 no era tanto un género musical como un lugar no os vamos a decir nada del color de la casa ya lo sabéis el exterior de la trap house de two chains en el sur de atlanta que se construyó para promocionar su álbum pretty girls like trap music ya sabemos quién son esas pretty girls las rachas rachas de lo que todos son términos de baja calaña y un beef y que di que habréis oído 100.000 veces sus temas decir rachas es ese término que designa una mujer de estilo urbano estilo gueto podemos relacionarlo con 8 y es una estética de estilo súper bullero con esa actitud marcada y empoderante y los traperos en españa han utilizado este término para designar básicamente a una chica con unos cánones de belleza y con una actitud x con la que les gustaría tener algo más entonces qué pasa hoy en día porque los medios etiquetan abad ya le resalía como traperas cuando no lo son si bien en 2010 la capitalización del barrio hizo uu y es que ahora mismo también sigue un poco con morad esas canciones en las que sus letras hablan de la vida del barrio ser de calle no ser de calle claro tenemos que entender que el trap ha pasado de ser un género musical a ser un estilo al igual que ocurre con el hip hop así que es por la moda de la calle por sus gustos más que nada porque empezaron a hacer música en la calle con colegas en la plaza ellas visten de traperas entonces por su vestimenta ya se las etiqueta como traperas y esto es bastante erróneo no son traperas y muchos medios las encuadran como tal simplemente por su manera de vestir que no es más que una modernización de la moda gueto unidad hip hop trap y esto es culpa del tremendo y maravilloso eclecticismo en el que vivimos yo puedo cantar flamenco y vestir hip hop era porque me siento así y es como estoy cómoda es lo que me gusta por ello no soy ni hip hop era ni soy ya será sino que soy yo y un cúmulo de pasiones y cosas que me gustan esto es exactamente lo que les pasa a rosalía y abad y al y las proyectan bien en su estilo de una manera y bien en su música de otra pero todo las hace únicas eso es lo bonito tras montárselo por su cuenta batial ha ido para arriba ha hecho gira en españa gira en eeuu y es una locura porque batial la encanta pinchar y tiene la mala manía de coger pinchar temas que no han salido y ahora los que están sacando en estos momentos todos los hemos visto y todos ya no lo sabemos pero hagamos como que no lo sabemos pero el hype está ahí o sea crean hype al final ella misma autofiltra sus canciones y la gente se vuelve loca porque quiere escucharlas todavía no han salido han aparecido en un bolo que ha dado batial es una revolución crea un hype increíble pero soy underground yo ya no soy una figura underground yo ya no ahora mismo estamos viendo el lujo en sus videoclips marcazas ama culona mosquino los cadenones tela mosquino pero en 1992 es muy chanel y ya lo vimos con rihanna el leopardo con el vaquero es mazo yo en galán en los 2000 el videoclip de zorra vemos didu marca nueva en su momento pero que empezó a salir en bo y lo petó el look de hookah en bling bling tenemos bolsos de dolce gabbana que vamos a decir de el vídeo entero que es una oda versace hasta en el pelo tiene el pattern de versace toda la sala respira versace por todos los lados y luego que va de al parecer la moja desnuda yo no puedo más te lo digo el look de flotunzaus en el que va entera conjuntada otra vez esos 2000 de emilio pucci modelo de un vídeo de antes pero tú estás en batial si siendo fiel a esa estética vintage pero de diseñador es decir no hace falta vestir con lo último del diseñador para ir de diseñador del estilazo que tiene ahora mucho hay que agradecérselo a su bestie fer martínez que es el que le hace todas las pelucas la peluca de trenzas como súper bling bling muy cardí b y es algo maravilloso los maravillosos estilismos que venimos respirando es de anna murillas que también vistió a rosalía en dios nos libra el dinero y foco y monumento pero hubo un problema la hija de anna murillas debió de filtrar aprendiendo el sexo y hubo movida creo que está despedida no lo sé muy bien entonces a partir de aquí hay una conspiración de muchos fans que hablan de muerte al show to the ocean de que hasta ahora ese flow 2000 ha sido propiciado por anna murillas ahora que no está quizás batial es nuevo disco nos entregue una nueva estética hype de lo que se viene que quede claro que aunque haya habido movidas y cosas es indiscutible el talento que tienen todas todas la gente todos los artistas con los que ha trabajado vacía a la morillas entre ellas que nos ha dado una etapa maravillosa de estilismos preciosos para terminar va ideal a la hora de su educación sí que se ha visto un poco enmorallada por la discográfica pero demasiado poco lo que nos ha demostrado a todos nosotros es que puede ser ella misma aún estando detrás de una discográfica yo hago todas mis letras o sea yo escribo todo y tenéis que decir que mis letras son malas me parece súper bien pero por lo menos son mis letras y es que en el trap en el rap en el hip hop en la música urbana general siempre se da mucha mucha importancia a la autenticidad es lo que más se denota y es lo que prevalece no estoy diciendo que batial sea de calle de hecho batial ha nacido una familia mediana alta pero este discurso absurdo de eres de calle no eres de calle eres auténtico no es auténtico batial ha demostrado ser bastante auténtica y déjame decirte que en españa tenemos una concepción muy alejada de la realidad en cuanto a que tu padre sea un actor famoso que quede claro que la mayoría de artistas en españa nos morimos de hambre y batial en lo que ha hecho no se ha apoyado absolutamente nada a su padre con esto el artista en 2021 es muchas cosas podemos ver como brin spears y beyonce son productos super fabricados de discográficas sin embargo podemos decir que batial es la naturalidad versus toda la superficialidad que muestra puesto posible creo que siempre he sido muy auténtica con esto espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en siguientes chao ¡Hasta la próxima! Aprende en su cuenta ¡Hasta la próxima!